Bienvenidos una vez más a Cristopedia, hoy continuaremos con la serie sobre el Padre Gabriel Amort, relatando desde su propia perspectiva sus vivencias y lecciones aprendidas en sus innumerables batallas. Comencemos. Cuando el Cardenal Hugo Pauletti, vicario del Papa en la diócesis de Roma, me confirió inesperadamente la facultad de exorcista, yo no imaginaba qué inmenso mundo se abriría a mi conocimiento y qué ingente número de personas acudiría a mi ministerio. Además, el encargo me fue conferido inicialmente como ayudante del Padre Cándido Amantini, pasionista muy conocido por su experiencia como exorcista, que hacía que acudieran a la escala Santa menesterosos de toda Italia y a menudo también del extranjero. Esta fue para mí una gracia verdaderamente grande. Uno no se convierte en exorcista por sí solo, sino con grandes dificultades y a costa de inevitables errores en perjuicio de los fieles. Creo que el Padre Cándido era el único exorcista en el mundo con 36 años de experiencia a tiempo completo. Yo no podía tener mejor maestro y le estoy agradecido por la infinita paciencia con que me orientó en este ministerio totalmente nuevo para mí. También hice otro descubrimiento que en Italia había muy pocos exorcistas y poquísimos de ellos preparados. Aún peor es la situación en otras naciones, por lo cual me encontré bendiciendo a personas llegadas de Francia, Austria, Alemania, Suiza, España e Inglaterra, donde, a decir de los solicitantes, no habían conseguido encontrar un exorcista. Incuria de los obispos y los sacerdotes? ¿Verdadera y auténtica incredulidad sobre la necesidad y eficacia de este ministerio? En todo caso, me sentí encaminado a desarrollar un apostolado entre personas que sufrían mucho y a las que nadie comprendía, ni familiares, ni médicos, ni sacerdotes. La pastoral en este sector, hoy, en el mundo católico, está del todo descuidada. Antes no era así y debo reconocer que no es así hoy en algunas confesiones de la Reforma Protestante, en las que los exorcismos se practican con frecuencia y provecho. Cada catedral debería tener un exorcista como tiene un penitenciario, y tanto más numerosos deberían ser los exorcistas cuanto más necesarios fuesen, en las parroquias más populosas, en los santuarios. En cambio, además de la escasez del número, los exorcistas son mal vistos, combatidos, les cuesta encontrar hospitalidad para ejercer su ministerio. Se sabe que los endemoniados a veces aúllan. Esto basta para que un superior religioso o un párroco no quiera exorcistas en sus locales, vivir tranquilo y evitar cualquier griterío vale más que la caridad de curar a los poseídos. También, yo mismo he tenido que recorrer mi propio calvario, si bien mucho menos que otros exorcistas, más meritorios y solicitados. Es una reflexión que invito a hacer, sobre todo a los obispos, que en nuestro tiempo son a veces escasamente sensibles a este problema, al no haber ejercido nunca este ministerio, el cual les está, sin embargo, confiado a ellos en exclusiva, sólo ellos pueden ejercerlo o nombrar exorcistas. Mi intención es ofrecer un servicio en primer lugar a los exorcistas y a todos los sacerdotes. En efecto, igual que todo médico clínico ha de estar en condiciones de indicar a sus pacientes cuál es el especialista al que deben recurrir en cada caso, un otorrino, un ortopeda, un neurólogo. Así, todo sacerdote debe poseer ese mínimo de conocimientos para comprender si una persona necesita o no dirigirse a un exorcista. Hay otro motivo por el que varios sacerdotes me han alentado a escribir este libro. Entre las normas dirigidas a los exorcistas, el ritual les recomienda que estudien muchos documentos útiles de autores acreditados. Que la Virgen Inmaculada, enemiga de Satanás desde el primer anuncio de la salvación, Génesis. Capítulo 3, versículo 15, hasta el cumplimiento de ésta en el capítulo 12 del Apocalipsis, y unida a su hijo en la lucha por derrotarlo y aplastarle la cabeza, bendiga este trabajo. Fruto de una actividad agotadora de transmitir mi testimonio la cual hago confiado en la protección de su manto maternal. Empecemos analizando al enemigo, ustedes ya saben de quién hablo. Una de las cuestiones más profundas y misteriosas sobre este tema es el alcance de su poder. Ciertamente, un exorcista como el padre Cándido, habituado desde hace 36 años a hablar con los demonios y poseedor de una profunda y segura base teológica y escriturística, está en perfectas condiciones para formular hipótesis sobre temas acerca de los cuales la teología del pasado ha preferido decir, nada sabemos. Como el pecado de los ángeles rebeldes. Sin embargo, todo lo que Dios creó tiene un diseño unitario, por lo que cada parte influye sobre el conjunto y cada sombra tiene una repercusión de oscuridad sobre todo el resto. La teología será siempre defectuosa, incomprensible, mientras no se dedique a poner de manifiesto todo cuanto se refiere al mundo angélico. Una cristología que ignora a Satanás es raquítica y nunca podrá comprender el alcance de la redención. Volvamos a nuestro razonamiento sobre Cristo, centro del universo. Todo ha sido hecho por él y para él, en los cielos, ángeles y en la tierra, el mundo sensible con el hombre a la cabeza. Sería hermoso hablar sólo de Cristo, pero iría contra todas sus enseñanzas y contra su obra, por ello nunca llegaremos a comprenderlo. Las escrituras nos hablan del reino de Dios, pero también del reino de Satanás. Nos hablan del poderío de Dios, único creador y señor del universo, pero también del poder de las tinieblas. Nos hablan de hijos de Dios y de hijos del diablo. Es imposible comprender la obra redentora de Cristo sin tener en cuenta la obra disgregadora del enemigo. Satanás era la criatura más perfecta salida de las manos de Dios. Estaba dotado de una reconocida autoridad y superioridad sobre los demás ángeles y, a su parecer, sobre todo cuánto Dios iba creando y que él trataba de comprender pero que, en realidad, no entendía. El plan unitario de la creación estaba orientado a Cristo, hasta la aparición de Jesús en el mundo, ese plan no podía ser revelado en su claridad. De ahí la rebelión de Satanás por querer seguir siendo el primero absoluto, el centro de la creación, incluso en oposición al designio que Dios estaba realizando. De ahí su esfuerzo por dominar en el mundo, como dice en el Evangelio de Juan, el mundo entero yace en poder del maligno y por servirse del hombre, incluso de los primeros progenitores, haciéndolo obediente al contrariando las órdenes de Dios. Lo consiguió con los progenitores, Adán y Eva, y contaba con lograrlo con todos los demás hombres, ayudado por un tercio de los ángeles, que, según el Apocalipsis, le siguió en la rebelión contra Dios. Dios no reniega nunca de sus criaturas. Por eso también Satanás y los ángeles rebeldes, incluso en su distanciamiento de Dios, siguen conservando su poder, su rango, tronos, dominios, principados, potestades, aunque hacen un mal uso de él. No exagera San Agustín al afirmar que si Dios le dejara las manos libres a Satanás, ninguno de nosotros permanecería con vida. Al no poder matarnos, trata de hacernos sus seguidores, buscando nuestra confrontación con Dios, del mismo modo que él se opuso a Dios. He aquí entonces la obra del Salvador. Jesús vino, para deshacer las obras del diablo, para liberar al hombre de la esclavitud de Satanás e instaurar el reino de Dios después de haber destruido el reino de Satanás. Pero entre la primera venida de Cristo y la parucía, la segunda venida triunfal de Cristo como juez, el demonio intenta atraer hacia él a tanta gente como puede, es una lucha que lleva a cabo por desesperación, sabiéndose ya derrotado y, sabiendo que le queda poco tiempo, Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 12. Por eso Pablo nos dice con toda sinceridad que, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra, los espíritus del mal, los demonios, que están en las alturas, Efesios. Capítulo 6, versículo 12. Preciso también que las escrituras nos hablan siempre de ángeles y demonios, aquí me refiero en particular a Satanás como seres espirituales, sí, pero personales, dotados de inteligencia, voluntad, libertad e iniciativa. Se equivocan completamente aquellos teólogos modernos que identifican a Satanás con la idea abstracta del mal, esto es una auténtica herejía, o sea que está en abierta contradicción con lo que dice la Biblia, con la patrística y con el magisterio de la iglesia. Se trata de verdades nunca impugnadas en el pasado, por lo cual carecen de definiciones dogmáticas, salvo la del cuarto concilio lateranense, el diablo, Satanás y los otros demonios fueron por naturaleza creados buenos por Dios, pero se volvieron malos por su culpa. Quien suprime a Satanás suprime también el pecado y deja de entender la obra de Cristo. Que quede claro, Jesús venció a Satanás a través de su sacrificio, pero ya antes lo hizo mediante su enseñanza, pero si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, es señal de que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Lucas capítulo 11, versículo 20. Jesús es el más fuerte que ha atado a Satanás, Marcos capítulo 3, versículo 27, lo ha desnudado, ha saqueado su reino, que está a punto de llegar a su fin. Jesús responde a aquellos que le advierten sobre la voluntad de Herodes de matarle, ide y decirle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios, al tercer día a cabo. Jesús da a los apóstoles el poder de expulsar a los demonios, luego extiende dicho poder a los 72 discípulos y, por último, se lo confiere a todos los que crean en él. El libro de los hechos deja testimonio de cómo los apóstoles siguieron expulsando a los demonios después de la venida del Espíritu Santo y así continuaron los cristianos. Ya los más antiguos padres de la iglesia, como Justino e Ireneo, nos exponen con claridad el pensamiento cristiano acerca del demonio y del poder de expulsarlo, seguidos por los demás padres, de los cuales cito en particular a Tertuliano y a Orígenes. Bastan estos cuatro autores para avergonzar a tantos teólogos modernos que prácticamente no creen en el demonio o no hablan para nada de él. El concilio Vaticano II insistió con eficacia sobre la constante enseñanza de la iglesia. Toda la historia humana está penetrada de una tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas, lucha iniciada en los orígenes del mundo, Gaudiem et Spes 37. El hombre, tentado por el maligno desde los orígenes de la historia, abusó de su libertad levantándose contra Dios y anhelando conseguir su fin al margen de Dios, rechazando reconocer a Dios como su principio. El hombre transgredió el orden debido en relación con su último fin. Pero Dios envió a su Hijo al mundo con el fin de sustraer, a través de él, a los hombres del poder de las tinieblas y del demonio. ¿Cómo logran entender la obra de Cristo aquellos que niegan la existencia y la activísima obra del demonio? ¿Cómo logran comprender el valor de la muerte redentora de Cristo? Sobre la base de los textos de las escrituras, el Vaticano II afirma, con su muerte, Cristo nos ha liberado del poder de Satanás, Sacrosanctum Concilium VI, Jesús crucificado y resucitado derrotó a Satanás. Derrotado por Cristo, Satanás combate contra sus seguidores. La lucha contra, los espíritus malignos continúa y durará, como dice el Señor, hasta el último día. Durante este tiempo cada hombre ha sido puesto en estado de lucha, pues es la vida terrenal una prueba de fidelidad a Dios. Por eso los fieles deben esforzarse por mantenerse firmes contra las acechanzas del demonio y hacerle frente el día de la prueba, en efecto, antes de reinar con Cristo glorioso. Terminado el curso único de nuestra vida terrenal, no existe otra prueba. Compareceremos todos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas cada uno de lo que hizo en su vida mortal, bueno o malo, y al llegar el fin del mundo saldrán, quien ha obrado bien a la resurrección de vida, y quien ha obrado mal, para la resurrección de condena. Aunque esta lucha contra Satanás concierne a todos los hombres de todos los tiempos, no hay duda de que en ciertas épocas de la historia el poder de Satanás se hace sentir con más fuerza, cuando menos a nivel comunitario y de pecados mayoritarios. Por ejemplo, mis estudios sobre la decadencia del imperio romano me hicieron poner de relieve la ruina moral de aquella época. De ello es fiel e inspirado testimonio la carta de Pablo a los romanos. Ahora nos encontramos al mismo nivel, debido al mal uso de los medios de comunicación de masas, buenos en sí mismos, y también al materialismo y al consumismo, que han envenenado el mundo occidental. Creo que León XIII recibió una profecía sobre este ataque demoníaco concreto, como consecuencia de una visión. ¿De qué modo el demonio se opone a Dios y al Salvador? Queriendo para sí el culto debido al Señor y remedando las instituciones cristianas. Por eso es anticristo y antiiglesia. Contra la encarnación del verbo, que redimió al hombre haciéndose hombre, Satanás se vale de la idolatría del sexo, que degrada al cuerpo humano convirtiéndolo en instrumento de pecado. Además, remedando el culto divino, tiene sus iglesias, su culto, sus consagrados, a menudo compacto de sangre, sus adoradores, los seguidores de sus promesas. Del mismo modo que Cristo dio poderes concretos a los apóstoles y a sus sucesores, orientados al bien de las almas y los cuerpos, así Satanás da poderes concretos a sus secuaces, orientados a la ruina de las almas y a las enfermedades de los cuerpos. Ahondaremos en estos poderes al hablar del maleficio. Otro apunte sobre una materia que merecería un tratamiento más profundo, tan equivocado como negar la existencia de Satanás es, según la opinión más extendida, afirmar la existencia de otras fuerzas o entidades espirituales, ignoradas por la Biblia e inventadas por los espiritistas, por los cultivadores de las ciencias exóticas u ocultas, por los seguidores de la reencarnación o los defensores de las llamadas almas errantes. No existen espíritus buenos fuera de los ángeles, ni existen espíritus malos fuera de los demonios. Las almas de los difuntos van inmediatamente al paraíso, al infierno o al purgatorio, como fue definido por dos concilios, León y Florencia. Los difuntos que se presentan en las sesiones espiritistas o las almas de los difuntos presentes en seres vivos para atormentarlos no son sino demonios. Las rarísimas excepciones, permitidas por Dios, son excepciones que confirman la regla. No obstante, reconocemos que en este campo no se ha dicho la última palabra, es un terreno aún problemático. El mismo Padre Lagrua habla de varias experiencias vividas por él con almas definados a merced del demonio y ha planteado algunas hipótesis de explicación. Repito, es un terreno aún por estudiar a fondo, me propongo hacerlo en otra ocasión. Algunos se asombran de la posibilidad que tienen los demonios de tentar al hombre o incluso de poseer su cuerpo, nunca el alma, si el hombre no quiere entregársela libremente a través de la posesión o la vejación. Será bueno recordar lo que dice el Apocalipsis. Después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así, pues, el gran dragón fue expulsado, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue precipitada en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. El dragón, al verse arrojado a la tierra, se dio a perseguir a la, mujer envuelta en el sol como en un vestido, de la que había nacido Jesús, está clarísimo también que se trata de la Santísima Virgen, pero los esfuerzos del dragón fueron vanos. Se dedicó, por tanto, a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que observan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. De entre los numerosos discursos de Juan Pablo II sobre Satanás, reproduzco un pasaje de lo que dijo el 24 de mayo de 1987 durante una visita al santuario de San Miguel Arcángel. Esta lucha contra el demonio, que distingue con especial relieve al arcángel San Miguel, es actual todavía hoy, porque el demonio sigue vivo y activo en el mundo. En efecto, el mal que hay en este, el desorden que se halla en la sociedad, la incoherencia del hombre, la fractura interior de la cual es víctima, no son sólo consecuencias del pecado original, sino también efecto de la acción devastadora y oscura de Satanás. La última frase es una clara alusión a la condena de Dios a la serpiente, como nos es narrado en el Génesis, capítulo 3, versículo 15, haré que tú y la mujer seáis enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. ¿Su descendencia te aplastará la cabeza, el demonio está ya en el infierno? ¿Cuándo se produjo la lucha entre los ángeles y los demonios? Son interrogantes a los que no se puede responder sin tener en cuenta al menos dos factores, que estar en el infierno o no es más una cuestión de estado que de lugar. Ángeles y demonios son puros espíritus, para ellos la palabra, lugar, tiene un sentido distinto que para nosotros. Lo mismo vale para la dimensión del tiempo, para los espíritus es distinta que para nosotros. El Apocalipsis nos dice que los demonios fueron precipitados sobre la tierra, su condena definitiva aún no se ha producido, si bien es irreversible la selección efectuada en su momento, que distinguió a los ángeles de los demonios. Todavía conservan, por tanto, un poder permitido por Dios, aunque por poco tiempo. Por eso apostrófana Jesús, ¿has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Mateo capítulo 8, versículo 29. El juez único es Cristo, que asociará a sí mismo su cuerpo místico. De tal modo debe entenderse la expresión de Pablo, ¿no sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? Es por este poder que aún ostentan por lo que los endemoniados de Gerasa, volviéndose a Cristo, le rogaban que no les mandase volver al abismo. Como había allí una gran piara de cerdos pasiendo, los espíritus le rogaron que les permitiera entrar en ellos. Cuando un demonio sale de una persona y es arrojado al infierno, para él es como una muerte definitiva. Por eso se opone tanto como puede. Pero deberá pagar los sufrimientos que causa a las personas con un aumento de pena eterna. San Pedro es muy claro al afirmar que el juicio definitivo sobre los demonios aún no ha sido pronunciado, cuando escribe, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitados en el infierno, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio. También los ángeles tendrán un aumento de gloria por el bien que nos hacen, por eso es muy útil invocarlos. ¿Qué trastornos puede causar el demonio en los hombres mientras están vivos? No es fácil encontrar escritos que traten de este asunto, también porque falta un lenguaje común en el que todos estén de acuerdo. Me esfuerzo entonces en especificar el sentido de las palabras que uso aquí y en el resto del libro. Hay una acción ordinaria del demonio, que está orientada a todos los hombres, la de tentarlos para el mal. Incluso Jesús aceptó esta condición humana nuestra, dejándose tentar por Satanás. No nos ocuparemos ahora de esta nefasta acción diabólica, no porque no sea importante, sino porque nuestro objetivo es ilustrar la acción extraordinaria de Satanás, aquella que Dios le consiente sólo en determinados casos. Esta segunda acción puede clasificarse de seis formas distintas. Uno, los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Se trata de esos fenómenos que leemos en tantas vidas de santos. Sabemos cómo San Pablo de la Cruz, el cura de Ars, el padre Pio y tantos otros fueron golpeados, flagelados y apaleados por demonios. Es una forma en la que no me detengo porque en estos casos nunca hubo ni influencia interna del demonio en las personas afectadas ni necesidad de exorcismos. A lo sumo, intervino la oración de personas que estaban al corriente de cuanto ocurría. Prefiero detenerme en las otras cuatro formas que interesan directamente a los exorcistas. Dos, la posesión diabólica. Es el tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no de un alma, y lo hace actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y, por tanto, sin que sea moralmente responsable de ello. Esta forma es también la que más se presta a fenómenos espectaculares, del género de los puestos en escena por la película El Exorcista o del tipo de los signos más vistosos indicados por el ritual, hablar lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional, revelar cosas ocultas. De ello tenemos un claro ejemplo evangélico en el endemoniado de Gerasa. Pero que quede bien claro que hay toda una gama de posesiones diabólicas con grandes diferencias en cuanto a gravedad y síntomas. Sería un grave error fijarse en un modelo único. Entre muchas otras, he exorcizado a dos personas afligidas de posesión total. Durante el exorcismo permanecían perfectamente mudas e inmóviles. Podría citar varios ejemplos con fenomenologías muy diversas. Tres, la vejación diabólica posea trastornos y enfermedades desde muy graves hasta poco graves, pero que no llegan a la posesión, aunque sí a hacer perder el conocimiento, a hacer cometer acciones o pronunciar palabras de las que no se es responsable. Algunos ejemplos bíblicos, Job no sufría una posesión diabólica, pero fue gravemente atacado a través de sus hijos, sus bienes y su salud. La mujer jorobada y el sordomudo sanados por Jesús no sufrían una posesión diabólica total, sino la presencia de un demonio que les provocaba esos trastornos físicos. San Pablo, desde luego, no estaba endemoniado, pero sufría una vejación diabólica consistente en un trastorno maléfico, por lo cual, para que yo no me engría por haber recibido revelaciones tan maravillosas. Se me ha dado un sufrimiento, una especie de espina en la carne, se trataba evidentemente de un mal físico, un emisario de Satanás. Que me abofetea, segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Por tanto, no hay duda de que el origen de ese mal era maléfico. Las posesiones son todavía hoy bastante raras, pero nosotros, los exorcistas, encontramos un gran número de personas atacadas por el demonio en la salud, en los bienes, en el trabajo, en los afectos. Que quede bien claro que diagnosticar la causa maléfica de estos males, o sea comprobar si se trata de causa maléfica o no, y curarlos, no es en absoluto más sencillo que diagnosticar y curar posesiones propiamente dichas. Podrá ser diferente la gravedad, pero no la dificultad de entender y el tiempo oportuno para curar. 4. La obsesión diabólica. Se trata de acometidas repentinas, a veces continuas, de pensamientos obsesivos, incluso en ocasiones racionalmente absurdos, pero tales que la víctima no está en condiciones de liberarse de ellos, por lo que la persona afectada vive en continuo estado de postración, de desesperación, de deseos de suicidio. 5. Casi siempre las obsesiones influyen en los sueños. Se medirá que estos son estados morbosos, que competen a la psiquiatría. También para todos los demás fenómenos puede haber explicaciones psiquiátricas, parapsicológicas o similares. Pero hay casos que se salen completamente de la sintomatología comprobada por estas ciencias y que, en cambio, revelan síntomas de segura causa o presencia maléfica. Son diferencias que se aprenden con el estudio y la práctica. 5. Existen también las infestaciones diabólicas en casas, objetos y animales. No me extiendo ahora sobre este aspecto, al que aludiremos más adelante en el libro. Básteme fijar el sentido que doy al término infestación. Prefiero no referirlo a las personas a las que, en cambio, aplico los términos de posesión, vejación, obsesión. 6. Cito, por último, la sujeción diabólica, llamada también dependencia diabólica. Se incurre en este mal cuando nos sometemos deliberadamente a la servidumbre del demonio. Las dos formas más usadas son el pacto de sangre con el diablo y la consagración a Satanás. ¿Cómo defendernos de todos estos posibles males? Digamos enseguida que, aunque nosotros la consideramos una norma deficiente, en sentido estricto los exorcismos son necesarios, según el ritual, sólo para la verdadera posesión diabólica. En realidad, nosotros, los exorcistas, nos ocupamos de todos los casos en que se reconoce una influencia maléfica. Pero para los demás casos distintos de la posesión deberían bastar los medios comunes de gracia, la oración, los sacramentos, la limosna, la vida cristiana, el perdón de las ofensas y el recurso constante al Señor, a la Virgen, a los santos y a los ángeles. Y es en este último punto donde deseamos detenernos ahora. Con gusto cerramos este capítulo sobre el demonio, adversario de Cristo, hablando de los ángeles. Son nuestros grandes aliados. Les debemos mucho y es un error que se hable tan poco de ellos. Cada uno de nosotros tiene su ángel custodio, amigo fidelísimo durante las 24 horas del día, desde la concepción hasta la muerte. Nos protege incesantemente el alma y el cuerpo. Nosotros, en general, ni siquiera pensamos en ello. Sabemos que incluso las naciones tienen su ángel particular y probablemente esto ocurre también para cada comunidad, quizá para la misma familia, aunque no tenemos certeza de esto. Pero sabemos que los ángeles son numerosísimos y deseosos de hacernos el bien mucho más de cuanto los demonios tratan de perjudicarnos. Las escrituras nos hablan a menudo de los ángeles por las varias misiones que el Señor les confía. Conocemos el nombre del príncipe de los ángeles, San Miguel. También entre los ángeles existe una jerarquía basada en el amor y regida por aquel influjo divino en cuya voluntad está nuestra paz, como diría Dante. Conocemos asimismo los nombres de otros dos arcángeles, Gabriel y Rafael. Un apócrifo añade un cuarto nombre, Uriel. También de las escrituras tomamos la subdivisión de los ángeles en nueve coros, dominaciones, potestades, tronos, principados, virtudes, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. El creyente sabe que vive en presencia de la Santísima Trinidad, es más, que la tiene dentro de sí, sabe que es continuamente asistido por una madre que es la misma madre de Dios. Sabe que puede contar siempre con la ayuda de los ángeles y los santos, cómo puede sentirse solo, o abandonado, o bien oprimido por el mal. En el creyente hay espacio para el dolor, porque ese es el camino de la cruz que nos salva, pero no hay espacio para la tristeza. Y está siempre dispuesto a dar testimonio a quienquiera que le interrogue sobre la esperanza que le sostiene. Pero está claro que también el creyente debe ser fiel a Dios, debe temer el pecado. Este es el remedio en el que se basa nuestra fuerza. Tanto es así, que San Juan no vacila en afirmar, sabemos que todo el nacido de Dios no peca, porque el Hijo de Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Si nuestra debilidad nos lleva a veces a caer, debemos inmediatamente levantarnos ayudándonos de ese gran recurso que la misericordia divina nos ha concedido, el arrepentimiento y la confesión. La visión diabólica del León 13. Muchos de nosotros recordamos cómo, antes de la reforma litúrgica debida al concilio Vaticano II, el celebrante y los fieles se arrodillaban al final de la misa para rezar una oración a la Virgen y otra a San Miguel Arcángel. Reproducimos aquí el texto de esta última, porque es una hermosa plegaria que todos pueden rezar con provecho. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, contra las maldades y las insidias del diablo se nuestra ayuda. Te lo rogamos suplicantes, que el Señor lo ordene. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, vuelve a lanzar al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas. ¿Cómo nació esta oración? Transcribo lo publicado por la revista F. Merediz litúrgica en 1955. El padre Doménico Pechenino escribe, no recuerdo el año exacto. Una mañana el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra, de agradecimiento, como era habitual. De pronto, le vi levantar enérgicamente la cabeza y luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla, demudado. Algo extraño, grande, le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta. Se le ve encaminarse hacia su despacho privado. Los familiares le siguen con premura y ansiedad. Le dicen en voz baja, Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita algo? Responde, nada, nada. Al cabo de media hora hace llamar al secretario de la congregación de ritos y, dándole un folio, le manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diosesanos del mundo. ¿Qué contenía? La oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. En aquel escrito se ordenaba también rezar esas oraciones de rodillas. Lo antes escrito, que también había sido publicado en el periódico La Setimana del Clero el 30 de marzo de 1947, no cita las fuentes de las que se tomó la noticia. Pero de ello resulta el modo insólito en que se ordenó rezar esa plegaria, que fue expedida a los obispos diosesanos en 1886. Como confirmación de lo que escribió el Padre Pechenino tenemos el autorizado testimonio del Cardenal Nassai Iraque que, en su carta pastoral para la cuaresma, publicada en Bolonia en 1946, escribe. León XIII escribió el mismo esa oración, los demonios que vagan por el mundo para perdición de las almas tiene una explicación histórica, que nos fue referida varias veces por su secretario particular, Monseñor Rinaldo Angeli. León XIII experimentó verdaderamente la visión de los espíritus infernales que se concentraban sobre la ciudad eterna, Roma, de esa experiencia surgió la oración que quiso hacer rezar en toda la iglesia. Él la rezaba con voz vibrante y potente, la oímos muchas veces en la Basílica Vaticana. No sólo esto, sino que escribió de su puño y letra un exorcismo especial contenido en el ritual romano. Él recomendaba a los obispos y los sacerdotes que rezaran a menudo ese exorcismo en sus diócesis y parroquias. Él, por su parte, lo rezaba con mucha frecuencia a lo largo del día. Resulta interesante también tener en cuenta otro hecho, que enriquece aún más el valor de aquellas oraciones que se rezaban después de cada misa. Pío XI quiso que, al rezarlas, se hiciese con una especial intención por Rusia, alocución del 30 de junio de 1930. En esa alocución, después de recordar las oraciones por Rusia a las que había instado también a todos los fieles en la festividad del Patriarca San José, 19 de marzo de 1930, y después de recordar la persecución religiosa en Rusia, concluyó como sigue. Y a fin de que todos puedan sin fatiga ni incomodidad continuar en esta Santa Cruzada, disponemos que esas oraciones que nuestro antecesor de feliz memoria, León XIII, ordenó que los sacerdotes y los fieles rezaran después de la misa, sean dichas con esta intención especial, es decir, por Rusia. De lo cual los obispos y el clero secular y regular tendrán cuidado de mantener informados a su pueblo y a cuantos estén presentes en el santo sacrificio, sin dejar de recordar a menudo lo antedicho, Civil Taquetoulike, 1930, volumen 3. Como se ve, los pontífices tuvieron presente con mucha claridad la tremenda presencia de Satanás. La intención añadida por Pío XI apuntaba al centro de las falsas doctrinas sembradas en nuestro siglo y que todavía hoy envenenan la vida no sólo de los pueblos, sino de los mismos teólogos. Si luego las disposiciones de Pío XI no han sido observadas, es culpa de aquellos a quienes habían sido confiadas. Desde luego, se integraban perfectamente en los acontecimientos carismáticos que el Señor había dado a la humanidad mediante las apariciones de Fátima, aún siendo independientes de ellas. A la sazón Fátima todavía era desconocida en el mundo. Los dones del maligno. También el antiguo enemigo concede poderes a sus devotos. A veces, como el auténtico embustero que es, los destinatarios de tales poderes no comprenden inmediatamente su procedencia o no quieren comprenderla, demasiado contentos con esos dones gratuitos. Así puede suceder que una persona tenga un don de presencia. Otros, sólo poniéndose ante un folio de papel en blanco con una pluma en la mano, que escriban espontáneamente páginas y más páginas de mensajes. Otros tienen la impresión de poder desdoblarse y que una parte de su ser puede penetrar en casas y en ambientes incluso lejanos. Es muy corriente que algunos oigan una voz que a veces puede sugerir oraciones y otras veces cosas completamente distintas. Podría continuar con la lista. ¿Cuál es la fuente de estos dones especiales? ¿Son carismas del Espíritu Santo? ¿Son regalos de procedencia diabólica? ¿Se trata más sencillamente de fenómenos metapsíquicos? ¿Es preciso un estudio o un discernimiento realizado por personas competentes para establecer la verdad? Cuando San Pablo estaba en Teatira, le sucedió que continuamente le seguía a una esclava que tenía el don de la adivinación y con esta peculiaridad suya procuraba mucho dinero a sus amos. Pero era un don de origen diabólico que desapareció inmediatamente después de que San Pablo hubo expulsado al espíritu maligno. A título de ejemplo, reproducimos algunos pasajes de un testimonio firmado por Erasmo de Bari y publicado en Renovamento de Ello Espíritu Santo en septiembre de 1987. Hace algunos años hice el experimento del juego del vaso sin saber que se trataba de una forma de espiritismo. Los mensajes utilizaban un lenguaje de paz y hermandad, adviértase cómo el demonio sabe enmascararse bajo apariencias de bien. Después de algún tiempo fui investido de extrañas facultades precisamente en Lourdes, mientras desempeñaba mi misión, también este detalle es digno de destacar, no existen lugares, por más sagrados que sean, donde el demonio no puede introducirse. Tenía las mismas facultades que en parapsicología se definen como extrasensoriales, es decir, clarividencia, lectura del pensamiento, diagnósticos clínicos, lectura del corazón y la vida de personas vivas o difuntas y otros poderes. Algunos meses más tarde se añadió otra facultad. La de anular el dolor físico con la imposición de manos, aliviando o eliminando el estado de sufrimiento, era quizá la llamada pranoterapia. Con todos estos poderes no me era difícil hablar con la gente, pero después de los encuentros esa gente quedaba aturdida por lo que yo le decía y con un sentimiento de profunda turbación porque la condenaba por los pecados cometidos, ya que los veía en su alma. Pero, leyendo la palabra de Dios, me daba cuenta de que mi vida no había cambiado en absoluto. Seguía siendo fácil presa de la ira, lento para el perdón, propenso al resentimiento, susceptible ante la ofensa. Tenía miedo de cargar con mi cruz, tenía miedo de la incógnita del futuro y de la muerte. Después de una larga peregrinación y tormentosos pesares, Jesús me orientó hacia la renovación. Aquí he encontrado algunos hermanos que han rogado por mí y ha resultado que lo que me había sucedido no era de origen divino, sino fruto del maligno. Puedo testimoniar que he visto la potencia del nombre de Jesús. He reconocido y confesado mis pecados del pasado, me he arrepentido, he renunciado a toda práctica oculta. Estos poderes han cesado y he sido perdonado por Dios, por eso le estoy agradecido. No olvidemos que también la Biblia nos proporciona ejemplos de idénticos hechos extraordinarios realizados por Dios o el demonio. Algunos prodigios que Moisés, por orden de Dios, realiza delante del faraón, son realizados también por los magos de la corte. He aquí porque el hecho en sí, tomado aisladamente, no es suficiente para explicarnos la causa cuando se trata de fenómenos de esta índole. Añado que con frecuencia las personas afectadas por trastornos maléficos poseen sensibilidades particulares, entienden inmediatamente si una persona está imbuida de negatividad, prevén acontecimientos futuros. A veces tienen una notable tendencia a querer imponer las manos a personas psíquicamente frágiles. Otras veces tienen la impresión de poder influir sobre los acontecimientos del prójimo, augurando el mal con una perversidad que sienten en sí mismas casi con prepotencia. He visto que es preciso oponerse a todas estas tendencias y vencerlas para poder llegar a la curación. El punto de partida. Un día un obispo me telefoneó para recomendarme que exorcizase a cierta persona. Mi primera respuesta fue decirle que se ocupara el de nombrar un exorcista. Me repuso que no conseguía encontrar a un sacerdote que aceptase el encargo. Por desgracia, esta dificultad es general. A menudo los sacerdotes no creen en estas cosas, pero si el obispo les ofrece hacer de exorcistas, sienten que les caen encima los mil diablos y se niegan. He escrito muchas veces que se enfada más al demonio confesando, o sea, arrebatándole las almas, que exorcizando, que es sustraerle los cuerpos. Y aún más rabia se le causa predicando, porque la fe germina de la palabra de Dios. Por eso un sacerdote que tiene el valor de predicar y confesar no debería tener ningún temor a exorcizar. Liam Bloy escribió enardecidas palabras contra los sacerdotes que se niegan a realizar exorcismos. Las reproduzco de Il Diabolo, de Balducci, Diemme, p. 233. Los sacerdotes no usan casi nunca su poder como exorcistas, porque carecen de fe y tienen miedo, en sustancia, a disgustar al demonio. También esto es verdad. Muchos temen represalias y se olvidan de que el demonio ya nos hace todo el mal que el Señor le permite, con él no existen pactos de no beligerancia. Y el autor continúa, si los sacerdotes han perdido la fe hasta el punto de no creer ya en su poder para exorcizar y no hacer uso de él, este hecho supone una horrible desventura, una atroz prevaricación, como consecuencia de la cual son irreparablemente abandonadas a sus peores enemigos las supuestas histéricas que llenan los hospitales. Palabras fuertes, pero ciertas. Es una directa traición al mandamiento de Cristo. Vuelvo a la llamada de aquel obispo. Le dije con franqueza que, si no encontraba sacerdotes, estaba obligado a ocuparse él personalmente. Me respondió, con cándida ingenuidad, ¿yo? No sabría ni por dónde empezar. A lo cual respondí con la frase que me dijo el Padre Cándido cuando me encontraba en mis comienzos, empiece por leer las instrucciones del ritual y rece en favor del solicitante las oraciones prescritas. Este es el punto de partida. El ritual de los exorcismos empieza reproduciendo veintiuna normas que el exorcista debe observar. No importa que estas normas fuesen escritas en 1614. Son directrices llenas de sabiduría que podrán ser ulteriormente completadas, pero que aún tienen pleno vigor. Después de haber puesto en guardia al exorcista para que no crea fácilmente en la presencia del demonio en la persona que se presenta, proporciona una serie de normas prácticas, tanto para reconocer si se trata de un caso de verdadera posesión como sobre el comportamiento que el exorcista debe observar. Pero el desconcierto del obispo no sabría ni por dónde empezar es justificado. Un exorcista no se improvisa. Asignar tal misión a un sacerdote es un poco como poner en manos de una persona un tratado de cirugía y luego pretender que vaya a practicar operaciones. Muchas cosas, demasiadas, no se leen en los textos, sino que se aprenden sólo con la práctica. Por eso he pensado en poner por escrito mis experiencias, dirigidas por la gran experiencia del Padre Cándido, aún sabiendo que lo conseguiré de manera muy deficiente, una cosa es leer y otra ver. Pero igualmente escribo cosas que no se encuentran en ningún otro libro. En realidad, el punto de partida es otro. Cuando se presenta o no se es presentada por parientes o amigos, una persona para ser exorcizada se comienza por un interrogatorio orientado a comprender si hay motivos razonables para proceder al exorcismo, de lo cual sólo puede obtenerse un diagnóstico o bien si tales motivos no existen. Por ello se empieza por estudiar los síntomas que la propia persona o los parientes denuncian y también las posibles causas. Se empieza por los males físicos. Los dos puntos afectados más a menudo son la cabeza y el estómago, en caso de influencias maléficas. Además de los dolores de cabeza agudos y refractarios a los calmantes, puede haber, especialmente en los jóvenes, una repentina cerrazón al estudio, muchachos inteligentes y que nunca han tenido dificultades en la escuela. De golpe ya no consiguen estudiar y la memoria se les reduce a cero. El ritual señala, como signos sospechosos, las manifestaciones más vistosas, hablar corrientemente lenguas desconocidas o comprenderlas si las hablan otros, conocer cosas lejanas y escondidas, demostrar una fuerza muscular sobrehumana. Como ya dije, sólo he encontrado fenómenos de este género durante las bendiciones, así llamo siempre a los exorcismos, no antes. Con frecuencia se denuncian comportamientos extraños o violentos. Un síntoma típico es la aversión a lo sagrado, personas que de golpe dejan de rezar, cuando antes lo hacían, que ya no ponen un pie en la iglesia, ante la que se manifiestan sentimientos de rabia, a menudo blasfemias y violencia contra las imágenes sagradas. Casi siempre se añaden comportamientos esocials y rabiosos hacia sus familiares o los ambientes que frecuentan. Luego se observan extravagancias de diversa índole. Ni qué decir tiene que, cuando alguien llega al exorcista, ya ha pasado por todos los exámenes y tratamientos médicos posibles. Las excepciones son rarísimas, por esto el exorcista no tiene dificultad para que le transmitan la opinión del médico, los tratamientos realizados y los resultados obtenidos. El otro punto que suele verse afectado es la boca del estómago, inmediatamente debajo del esternón. También allí se pueden comprobar males lacerantes y rebeldes a los tratamientos. Una característica típica de las causas maléficas se tiene cuando el mal suele desplazarse, ora a todo el estómago, ora a los intestinos, ora a los riñones, ora a los ovarios, sin que los médicos comprendan las causas de ello ni se obtenga provecho con los fármacos. Hemos afirmado que uno de los criterios de reconocimiento de posesión diabólica nos lo proporciona el hecho de que las medicinas son ineficaces, al contrario de las bendiciones. Exorcicé a Marco, afectado por una fuerte posesión. Había estado ingresado durante mucho tiempo y había sido machacado con tratamientos psiquiátricos, especialmente electrochoques, sin que nunca tuviera la menor reacción. Cuando le indicaron una cura de sueño, le suministraron durante una semana somníferos que habrían dormido a un elefante, él nunca llegó a dormirse, ni de día ni de noche. Caminaba por la clínica con los ojos desorbitados, como un imbécil. Por fin llegó al exorcista e inmediatamente empezaron los resultados positivos. También la fuerza extraordinaria puede ser un signo de posesión diabólica. Un loco en el iconio puede ser mantenido quieto con la camisa de fuerza. Un endemoniado, no, lo rompe todo, incluso cadenas de hierro, como dice el Evangelio sobre el endemoniado de Gerasa. El padre Cándido me narró el caso de una muchacha delgada y aparentemente débil. Durante los exorcismos, apenas podían mantenerla quieta entre cuatro hombres. Destrozó toda ligadura, incluso anchas correas de cuero con las que intentaron sujetarla. Una vez, atada con grandes cuerdas a un sonier de hierro, rompió parte de los cierros y en otra parte los dobló en ángulo recto. Muchas veces el paciente, o también los demás, si se ve afectada a una familia, oye ruidos extraños, pasos en el corredor, hay puertas que se abren y se cierran, objetos que desaparecen y luego reaparecen en los sitios más diversos, golpes en las paredes y en los muebles. Siempre pregunto, para buscar las causas, cuando empezaron esas molestias, si se las puede relacionar con un hecho concreto, si el interesado ha asistido a sesiones de espiritismo, si ha ido a ver a cartománticos o magos y, en caso positivo, cómo han ido las cosas. Es posible que, a sugerencia de algún conocido, se haya abierto la almohada o el colchón del interesado y se hayan encontrado allí los objetos más extraños, hilos de colores, mechones de cabellos, trenzas, astillas de madera o de hierro, coronas o cintas atadas de una manera apretadísima, muñecos, formas de animales, grumos de sangre. Guijarros son frutos seguros de hechizos. Si los resultados del interrogatorio son tales que hacen sospechar la intervención de una causa maléfica, se procede al exorcismo. Presento algunos casos. Naturalmente, en todos los episodios que reseño a continuación modifico los nombres y cualquier otro elemento que pudiera llevar a reconocer a las personas. Para algunas bendiciones vino a verme la señora Marta, acompañada de su marido. Venían de lejos y con no poco sacrificio. Desde hacía muchos años Marta estaba en tratamiento con neurólogos, sin ninguna mejoría. Después de algunas preguntas, vi que podía proceder al exorcismo, si bien ya había sido exorcizada por otros, pero sin provecho. Al principio cayó al suelo y parecía privada de conocimiento. Mientras yo avanzaba en las pregarias introductorias, te besen cuando se lamentaba, quiero un verdadero exorcismo, no estas cosas. Al comienzo del primer exorcismo, que empieza con las palabras, exorcizo te, se calmó, satisfecha, estas palabras le habían quedado claramente impresas en los exorcismos anteriores. Luego comenzó a lamentarse de que le hacía daño en los ojos. Actitudes todas las suyas no propias de los poseídos. Cuando regresó las veces siguientes, yo no podía reconocer si mi exorcismo le había producido algún efecto o no. Para mayor seguridad, antes de despedirla definitivamente, la acompañé una vez a ver al padre cándido. Después de ponerle la mano sobre la cabeza, él me dijo inmediatamente que allí el demonio no tenía nada que ver. Era un caso para psiquiatras, no para exorcistas. Pierre Luigi, de 14 años, era alto y corpulento para su edad. No podía estudiar, era la desesperación de sus profesores y compañeros, con ninguno de los cuales conseguía estar de acuerdo, pero no era violento. Una de sus características era que cuando se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas, él decía que, hacía el indio, ninguna fuerza conseguía levantarlo, como si se hubiese vuelto de plomo. Después de varios tratamientos médicos sin resultado, lo llevaron al padre cándido, quien comenzó a exorcizarlo y apreció una verdadera posesión. Otra de sus características, no era pendenciero, pero con él la gente se ponía nerviosa, gritaba, no dominaba los nervios. Un día estaba sentado con las piernas cruzadas en el rellano de su casa, en el tercer piso. Los demás inquilinos subían y bajaban por las escaleras, le sacudían para que se fuera de allí, pero él no se movía. En un momento dado, todos los inquilinos del edificio se encontraron a la vez en la escalera, en los distintos rellanos, y aullaban y gritaban como obsesos contra Pierluigi. Alguien llamó a la policía, los padres del muchacho llamaron al padre cándido, que llegó casi al mismo tiempo que los policías y ya se había puesto a charlar con el chico para convencerlo de que entrara en su casa. Pero los policías, tres muchachotes bien plantados, le dijeron, apártese, reverendo, estas cosas son para nosotros. Cuando trataron de mover a Pierluigi, no consiguieron desplazarlo ni un milímetro. Asombrados y chorreando sudor, no sabían qué hacer. Entonces el padre cándido les dijo que todos vuelvan a sus casas y en un instante se hizo un completo silencio. Luego añadió, ahora bajad un tramo de escalera y observad. Le obedecieron. Por último dijo a Pierluigi, has estado muy bien, no has dicho ni una palabra y los has tenido a todos a raya. Ahora vuelve a entrar en casa conmigo. Le cogió de la mano y él se levantó y le siguió, muy contento, a donde le esperaban sus padres. Con los exorcismos Pierluigi logró una considerable mejoría, pero no una total liberación. Uno de los casos más difíciles que recuerdo es el de un hombre, en otro tiempo muy conocido, que durante muchos años fue bendecido por el padre cándido. También yo fui a bendecirlo a su casa, de la que no se podía mover. Le hice el exorcismo, no dijo nada, tenía un demonio mudo y no noté ni la menor reacción. Cuando me fui, se produjo una reacción violenta. Siempre ocurría así. Era viejo y quedó totalmente liberado justo a tiempo de acabar con serenidad sus últimas semanas de vida. Una madre estaba abrumada por las extravagancias que notaba en un hijo suyo, en ciertos momentos se enfadaba, lanzaba alaridos desatinados, blasfemaba y luego, cuando recobraba la calma, no recordaba nada de su comportamiento. No rezaba y nunca habría aceptado dejarse bendecir por un sacerdote. Un día, mientras el hijo estaba en el trabajo y, como de costumbre, había salido vestido con su mono de mecánico, la madre hizo bendecir las ropas con la correspondiente oración del ritual. Al regresar del trabajo, el hijo se quitó el mono sucio y se cambió sin sospechar nada. A los pocos segundos se quitó la ropa con furia, casi se la arrancó de encima y se volvió a poner el mono de trabajo sin decir nada. Ya no hubo manera de que se pusiera aquellas ropas bendecidas. Las distinguía perfectamente de las demás de su pequeño guardarropa que no habían sido bendecidas. Este hecho demostraba más la necesidad de practicar exorcismo sobre aquel jovencito. Dos hermanos jóvenes recurrieron a mis bendiciones, angustiados por molestias de salud y extraños ruidos en la casa, por los cuales se veían molestados sobre todo a ciertas horas fijas de la noche. Al bendecirles noté una leve negatividad y les di los oportunos consejos sobre la frecuentación de los sacramentos, la plegaria intensa, el uso de los tres elementos sacramentales, agua, aceite y sal exorcizados, y los invité a volver otro día. Del interrogatorio resultó que esos inconvenientes habían comenzado cuando sus padres habían decidido llevar a vivir con ellos al abuelo, que se había quedado solo. Era un hombre que blasfemaba continuamente, imprecaba y lo maldecía todo y a todos. El añorado padre Tamecelli decía que a veces basta un blasfemo en casa para echar a perder a una familia con presencias diabólicas. Este caso era una prueba de ello. Un mismo demonio puede estar presente en varias personas. La muchacha se llamaba Pina, el demonio había anunciado que, a la noche siguiente, se habría ido. El padre Cándido, aún sabiendo que en estos casos los demonios casi siempre mienten, se hizo ayudar también por otros exorcistas y pidió la presencia de un médico. A veces, para mantener sujeta a la endemoniada, la recostaban sobre una larga mesa. Ella se agitaba y de vez en cuando se caía al suelo. Pero en el último tramo de la caída disminuía la velocidad como si una mano la sostuviera, por lo cual nunca se hacía daño. Después de haber trabajado en vano toda la tarde y la mitad de la noche, los exorcistas decidieron desistir. A la mañana siguiente, el padre Cándido estaba exorcizando a un niñito de seis o siete años. Y el diablo que estaba dentro de aquel niño comenzó a burlarse del padre. Esta noche habéis trabajado mucho pero no habéis conseguido nada. Os la hemos jugado. Yo también estaba allí. Exorcizando a una niña, el padre Cándido preguntó al demonio cómo se llamaba. Sabulón respondió. Acabado el exorcismo, mandó a la pequeña a rezar delante del sagrario. Llegó el turno de otra niña, igualmente poseída y también a este demonio el padre Cándido le preguntó el nombre. Sabulón fue la respuesta. ¿Y el padre Cándido, eres el mismo que estaba en la otra? Quiero una señal. Te ordeno en nombre de Dios que vuelvas a la que ha venido antes. La niña emitió una especie de aullido y luego, de golpe, se cayó y se quedó calmada. Entretanto, los asistentes oyeron que la otra chiquilla, la que estaba rezando, proseguía aquel aullido. Entonces el padre Cándido ordenó, regresa aquí de nuevo. Inmediatamente la primera niña reanudó su aullido, mientras la otra volvía a rezar. En episodios como este la posesión es evidente. De a un mismo modo es evidente por ciertas respuestas profundas, especialmente dadas por niños. A un chico de 11 años el padre Cándido quiso formularle preguntas difíciles cuando se reveló en la presencia del demonio. Le preguntó, en la tierra hay grandes científicos, altísimas inteligencias que niegan la existencia de Dios y vuestra existencia. ¿Tú qué dices a esto? El niño respondió enseguida, que va, altísimas inteligencias. Son altísimas ignorancias. Y el padre Cándido añadió, con la intención de referirse a los demonios, hay otros que niegan a Dios conscientemente, con su voluntad. ¿Qué son para ti? El pequeño poseído se puso en pie de un salto y gritó con furia, fíjate bien. Recuerda que hemos querido reivindicar nuestra libertad incluso delante de él. Le hemos dicho que no para siempre. El exorcista apremió, explícamelo y dime qué sentido tiene reivindicar la propia libertad delante de Dios, cuando separado de él tú no eres nada, como no soy nada yo. Es como si en el número 10 el 0 quisiera emanciparse del 1. ¿En qué se convertiría? ¿Qué haría? Te ordeno en nombre de Dios, dime, qué has hecho de positivo. Vamos, habla. El otro, lleno de maldad y de miedo, se retorcía, babeaba, lloraba de un modo terrible e inconcebible en un niño de 11 años, y decía, no me hagas este proceso. No me hagas este proceso. Muchos se preguntan si se puede tener la seguridad de hablar con el demonio. En casos como estos, no hay duda. Otro episodio. Un día el padre cándido exorcizaba a una muchacha de 17 años, campesina, acostumbrada a hablar en dialecto, por lo que conocía mal el italiano. Estaban presentes otros dos sacerdotes que, cuando la presencia de Satanás se manifestó, no se cansaban de hacer preguntas. El padre cándido, mientras seguía rezando las fórmulas en latín, mezcló palabras en griego, cállate, déjala en paz. Inmediatamente la muchacha se volvió hacia él, ¿por qué ordenas que me calle? Díselo más bien a estos dos que no paran de interrogar. El padre cándido ha hecho preguntas muchas veces al demonio en personas de todas las edades, pero le gusta explicar el interrogatorio a los niños, porque resulta más evidente que no dan respuestas al alcance de su edad. Por eso es más segura la presencia del demonio. Un día le preguntó a una chiquilla de 13 años, dos enemigos que durante la vida se han odiado a muerte y terminan ambos en el infierno. ¿Qué relación tienen entre sí al haber de estar juntos durante toda la eternidad? He aquí la respuesta. ¿Qué tonto eres? Allá abajo cada uno vive replegado sobre sí mismo y desgarrado por sus remordimientos. No existe ninguna relación con nadie. Cada uno se encuentra en la soledad más absoluta, llorando desesperadamente por el mal que ha hecho. Es como un cementerio. Y estas señales acompañarán a los que creen, en mi nombre expulsarán demonios, esta simple afirmación de Cristo, que leemos al final del Evangelio de Marcos, bastó para una completa pastoral de liberación en los primeros siglos cristianos. Cada cristiano era exorcista, o sea que tenía este poder, basado en la fe y en la fuerza del nombre de Jesús. Nos han dejado testimonio de ello Justino, Tertuliano y Orígenes. Después comenzaron a multiplicarse las fórmulas de exorcismo y las recopilaciones de tales fórmulas. Entretanto las autoridades eclesiásticas comenzaron también a regular el exorcistado, orden de exorcista que era la tercera de las menores, reservando las formas más graves a personas cualificadas, y multiplicando los sacramentales, a disposición de todos, para las formas menos graves. Pero hasta el siglo XVII, incluso cuando el exorcismo más grave estaba reservado a los obispos o a los sacerdotes delegados por ellos, como la disciplina actual, cada diócesis disponía de un número adecuado de exorcistas. No se daba la actual crisis de incredulidad, al menos práctica, sobre la existencia del demonio. Motivo por el cual hoy ni los obispos afrontan este problema pastoral, que deberían formar parte de la pastoral ordinaria de cada diócesis, ni los sacerdotes están dispuestos o preparados para asumir la tarea. El derecho canónico compromete particularmente a los párrocos para que estén cerca de las familias y los individuos, especialmente en sus sufrimientos, para que asistan a los pobres, a los enfermos, a los afligidos, a aquellos que se encuentran en dificultades particulares. No hay ninguna duda de que entre estos casos de dolor y necesidades particulares deben contárselos afectados por el maligno. Pero ¿quién cree que lo están? Se multiplica entonces el recurso a los magos, cartománticos y hechiceros. Son pocos los casos de personas que se dirigen a un exorcista antes de haber recibido las perniciosas curas de las personas antes mencionadas. Se produce literalmente cuanto la escritura nos dice del rey Ocosías. Encontrándose este gravemente enfermo, mandó mensajeros para consultar a Belzebú, el príncipe de los demonios, dios de Ecrón, para conocer su futuro. El profeta Elías fue al encuentro de aquellos mensajeros y les dijo, ¿no hay un dios en Israel para que vayáis a consultar a Belzebú? Hoy la iglesia católica ha abdicado de esta específica misión suya y la gente ya no se dirige a Dios sino a Satanás. ¿Cuáles son hoy las mayores necesidades de la iglesia? No os asombre como simplista o incluso como supersticiosa e irreal nuestra respuesta. Una de las mayores necesidades es la defensa contra ese mal que llamamos demonio, Pablo VI, 15 de noviembre de 1972. Ciertamente las palabras del Papa tienen un alcance mucho más vasto que el restringido campo de los exorcismos, pero es igualmente cierto que también este campo está incluido en ellas. La comisión que está trabajando en la revisión del ritual se encuentra ante todo un complejo de deberes. No se trata sólo de revisar las normas iniciales y las oraciones de exorcismo. También hay que aclarar toda la pastoral sobre esta materia. Actualmente el ritual considera de forma directa sólo el caso de posesión diabólica, esto es, el caso más grave y raro. Nosotros, los exorcistas, en la práctica, nos ocupamos de todos los casos en que detectamos la intervención satánica, los casos de vejación diabólica, mucho más numerosos que los casos de posesión, los casos de obsesión, los casos de infestación de las casas y también otros casos en los que hemos visto la eficacia de nuestras oraciones. Diría que también en este campo vale el principio, natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos, sino que avanza mediante lentas evoluciones. Por ejemplo, no está claro el límite entre poseídos y vejados. Del mismo modo no está claro el límite entre las vejaciones y otros males, males físicos que pueden ser causados por el maligno, males morales, estados habituales de pecado, especialmente en las formas más graves, en los que ciertamente el maligno ha tenido su papel. Por ejemplo, he podido ver cómo a veces se conseguía una mejora al hacer un breve exorcismo, además de la oración por los enfermos, sobre personas de las que tenía razones para sospechar acerca del origen de su mal. Como también he obtenido buenos resultados con el uso de breves exorcismos, sumados al sacramento de la confesión, con personas recalcitrantes en ciertos pecados, como los homosexuales. San Alfonso, el doctor de la Iglesia para la Teología Moral, dirigiéndose a los confesores. Dice que ante todo el sacerdote debe exorcizar particularmente cuando se encuentra ante algo que cree que puede ser una infestación demoníaca. Pero obsérvese que, según las normas vigentes, al exorcista sólo le competen en rigor los casos de posesión diabólica. El resto de casos pueden ser resueltos de otro modo, oración, sacramentos, uso de los sacramentales, plegarias de liberación en grupos, etc. Pero es un campo demasiado vasto para dejarlo a la libre iniciativa, sin ninguna disposición precisa. En el apéndice reproducimos la carta que la Congregación para la Doctrina de la Fe envió a los obispos el 29 de septiembre de 1985. En síntesis, en ellas se recuerdan las disposiciones vigentes, sin resolver el complejo problema que corresponde a la Comisión Especial. No sé si durante estos años los obispos se han apresurado a hacer llegar a esa comisión las oportunas sugerencias. Lo dudo mucho, teniendo en cuenta la negligencia general en este sector. Me limito a algunos apuntes. Uno de los prelados más sensibles a este tema es, sin duda, el Cardenal Suenens, que lo vive continuamente a través de las plegarias de liberación que se hacen en los grupos de la renovación. En un breve capítulo de su libro ya citado afirma, la práctica de la liberación de los demonios, ejercida sin mandato, mediante exorcismos directos, plantea problemas de frontera que hay que determinar y aclarar. A primera vista la línea de demarcación parece clara. Los exorcismos están reservados exclusivamente al obispo o a su delegado, en caso de presunta posesión diabólica. Los casos que están fuera de la posesión propiamente dicha son un campo libre, no reglamentado y, por consiguiente, accesible a todos. Pero el Cardenal sabe perfectamente que los casos de verdadera posesión son pocos y, además, requieren un estudio específico y competente para poder ser detectados. Por eso añade, todo lo que está fuera de la posesión propiamente dicha es como un campo de confines mal delimitados, en el que reinan la confusión y la ambigüedad. La misma complejidad de la nomenclatura no ayuda a simplificar las cosas, no existe una terminología común y bajo la misma etiqueta se encuentran contenidos diferentes. Más adelante, para ofrecer sugerencias prácticas, el Cardenal escribe, para hacer una puesta a punto útil es preciso, aparte todo lo demás, fijar la terminología y establecer con claridad la distinción entre plegaria de liberación y exorcismo de liberación con invectivas dirigidas al demonio. El exorcismo de liberación queda reservado al discernimiento exclusivo del obispo en los casos de posesión, pero falta una línea de demarcación entre las formas de exorcismo que se sitúan fuera de la posesión. A decir verdad, yo esta línea de demarcación la veo clara, al menos en cuanto a los términos, teniendo en cuenta que el exorcismo propiamente dicho, reservado al obispo o a un delegado suyo. Es un sacramental y compromete la intercesión de la iglesia, todas las demás formas son plegarias privadas, aunque hechas por grupos. No sé por qué el Cardenal Suenens no ha hablado nunca del exorcismo como de un sacramental y como el único al que debe reservarse el nombre de exorcismo, es cierto que dedica un breve capítulo a los sacramentales. Cita algunos, pero no cita como tal el exorcismo. En mi opinión, sería ya un punto claro. El Cardenal me perdonará esta reconvención. Pasando a las propuestas prácticas, el Cardenal Suenens sugiere, yo propongo reservar para el obispo no sólo los casos de posesión diabólica, según el antiguo derecho, sino toda la zona en que se pueda sospechar una influencia específicamente demoníaca. Señalaré también que si bien el exorcistado ha desaparecido como orden menor, nada impide que una conferencia episcopal pida a Roma que lo restablezca. Y el Cardenal propone que, para los casos menos graves, el exorcistado pueda ser conferido también a laicos cualificados. Encuentro otras propuestas en el óptimo libro varias veces citado del Padre de la grúa. Después de recordarlas realizadas por el Cardenal Suenens, se plantean algunas que podrían tener una aplicación inmediata a la espera de las decisiones de los superiores. Son propuestas prácticas, factibles y cuya ejecución podría proporcionar también elementos de decisión a la comisión que está revisando esta parte del ritual. En toda diócesis el obispo debería poner junto al exorcista un grupo de discernimiento compuesto por tres o cuatro personas, entre ellas un médico y un psicólogo. Todos los casos sospechosos deberían ser llevados a este grupo que, previo al correspondiente examen, dirigiera el paciente al médico, al exorcista o al grupo orante. El grupo orante o los grupos orantes, si los casos fuesen muchos, deberían estar constituidos por personas expertas y preparadas y deberían intervenir en los llamados casos menores, dejando al exorcista el tratamiento de los casos más importantes. En el grupo orante no debería faltar nunca la presencia del sacerdote. La liberación volvería así a entrar en el plano normal de la pastoral de los enfermos. Una terapia bien planteada debería articularse según los siguientes puntos, evangelización, práctica guiada de los sacramentos de la penitencia y la eucaristía, ejercicios ascéticos, frecuentación de grupos de oración. Es ocioso decir que, en los casos menores, no se pueden hacer conjuros sobre las personas, sino sólo oraciones, a menos que el sacerdote tenga autorización. Como se ve, el problema no se limita a aumentar el número de exorcistas y darles ocasión de prepararse para cumplir correctamente este ministerio. Hay también otras temáticas abiertas que es preciso resolver, de modo que este sector deje de ser un campo cerrado, con la inscripción de trabajos en curso. El demonio no cesa nunca su actividad, mientras que los siervos del Señor duermen, como nos dice la parábola del buen trigo y la cizaña. Pero el primer paso, el paso fundamental, es que los obispos y los sacerdotes recuperen la sensibilidad en relación a este problema sobre la base de la sana doctrina que las escrituras, la tradición y el magisterio nos han transmitido siempre, también a través del concilio Vaticano II, la enseñanza de los últimos pontífices y últimamente el catecismo de la Iglesia Católica. Contribuir a este objetivo es la finalidad principal de esta narración y por lo que me he decidido a escribirlas. Y sólo si se alcanza el mismo estimaré logrado mi fin, sin dejarme deslumbrar por los elogios de la crítica y la rápida divulgación de mi libro. Llegado al final, me parece que he dicho demasiado poco en relación a cuánto habría podido decir, pero he querido describir con fines prácticos los frutos de una experiencia directa, como todavía no he encontrado en ningún otro libro. Espero haber prestado un servicio a todos los que se interesan por este tema. Ante todo he tenido presentes a los sacerdotes. Todos ellos deberían tener al menos ese mínimo de conocimientos para entender. Ante cada caso concreto, cuando una persona debe dirigirse a un exorcista porque existen motivos que hacen sospechar una presencia maléfica. Y cuando, en cambio, sería inútil ese recurso. Ya lo he dicho, pero me interesa repetirlo, es muy importante. En cuanto a mi experiencia personal, debo dar las gracias al Cardenal Pauletti por haberme confiado esta misión que, tomándome desprevenido, acepté con los ojos cerrados. Ahora veo, en esta facultad que me ha sido concedida sin ningún mérito mío, un complemento de mi sacerdocio, así como celebro misa, predico y confieso, cuando es preciso hago exorcismos. Tengo la posibilidad de ayudar a muchas personas que sufren, a las que a menudo basta una palabra de comprensión. Me sentiría un medio cura si no tuviera esta posibilidad que, aunque de uso excepcional respecto de las demás formas de ministerio sacerdotal, forma parte de la pastoral eclesiástica ordinaria. Así al menos debería ser. Diría también que de ello he obtenido grandes beneficios desde el punto de vista espiritual. Beneficios para la fe, porque se manifiesta el mundo invisible. Beneficios para la vida de oración y para la humildad, porque pone continuamente de relieve nuestra absoluta impotencia frente a estos males. Por más que se procure rezar con fe y con todo empeño, somos, siervos inútiles, y, si no interviene el Señor para hacerlo todo, el resultado de nuestros esfuerzos y de nuestra habilidad adquirida con la experiencia es cero. Cuando digo que es cero no exagero en absoluto, como diría San Pablo, Dios hizo crecer la planta. Quisiera también desmentir una creencia que, quien sabe por qué, se ha infiltrado en buena parte del clero, la idea de que el demonio se venga de aquellos que practican los exorcismos. Mi maestro, el padre Cándido, que durante 36 años se exorcizó a tiempo completo, se vio afectado por graves trastornos de salud pero debido a la edad, no al demonio. El padre Pelegrino Emeti, benedictino de Venecia, exorcizó durante 40 años y este ministerio no ha mejorado ni empeorado su salud. Vuelvo a decirlo, y os ruego que me creáis, el demonio ya hace a cada uno de nosotros todo el daño que puede. Es falso pensar, si le dejo en paz, también él me dejará en paz. Es falso y supone una traición a nuestra misión sacerdotal, que está totalmente comprometida en guiar a las almas hacia Dios sustrayéndolas, cuando sea preciso, del poder de Satanás, mediante la evangelización, que tiene, sin más, una importancia primordial, luego a través de los sacramentos y, por último, de los sacramentales. Entre los que también se cuenta el exorcismo. Un sacerdote que tiene miedo de las represalias del demonio es como un pastor que tiene miedo del lobo, pero es un temor carente de fundamento. Sería necio sobrevalorar las venganzas del diablo para desalentar a los exorcistas. Son casos raros y cuento uno. Cierto día un sacerdote ayudaba al padre cándido. Estaban exorcizando a un jovencito al que, en un momento dado, se le prendió fuego la ropa. Nada grave, solo una leve quemadura en un hombro. La madre dijo luego que también la camiseta pegada a la piel estaba quemada, pero sin que hubiera afectado al joven. Mientras se producía la combustión se notó un acre olor a azufre y el demonio se volvió contra el sacerdote ayudante, prometiéndole que lo pagaría caro. Algunos días después aquel sacerdote volvía por la tarde en coche desde Nápoles a Roma. Se veía flanqueado por unas luces laterales sin que consiguiera saber qué eran, por lo que decidió detenerse en una estación de servicio. Mientras estaba llegando allí, se prendió fuego el coche. El sacerdote consiguió detenerse, sacar las llaves y escapar. Acudieron algunos conductores que gritaban, hay alguien dentro. Se ve a alguien. En vano aseguraba el sacerdote que estaba solo. De repente, oyeron cómo se ponía en marcha el motor del automóvil en llamas y el coche comenzó a avanzar lentamente, como una bola de fuego, hacia los surtidores de gasolina. Al mismo tiempo se pudo percibir en el aire un acre olor a azufre. El sacerdote reconoció el mismo olor que se había notado durante el exorcismo y se puso a rezar. De inmediato el automóvil se detuvo, pero siguió ardiendo hasta su total destrucción. He referido este caso por voluntad de ser exhaustivo, pero sería un error generalizar su alcance. Se trató de un hecho excepcional. Que el ministerio sacerdotal expone a afrontar riesgos e incomodidades lo saben todos los sacerdotes, incluso sin ser exorcistas. San Pedro diría, al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, ¿para qué? También os llenéis de alegría cuando su gloria se manifieste. Pedro capítulo 4, versículo 13. El bien de las almas merece cualquier sacrificio. El sacerdote debe creer en su sacerdocio, debe creer en los poderes que el Señor le ha dado, debe seguir el ejemplo de los apóstoles y de los sacerdotes santos. Al principio de su pontificado, Juan 23 volvió a proponer a todos la figura del cura de Ars. Es verdad, este santo arrancaba las almas a Satanás y tuvo que sufrir mucho a causa del demonio. Sin embargo, no era exorcista y no hacía exorcismos. Quien manda es el Señor, que nunca nos pone pruebas sin darnos a la vez la fuerza para superarlas. Pero pobres de nosotros y por cobardía nos echamos atrás y omitimos nuestro deber. Tenemos el don del Espíritu, la Eucaristía, la palabra de Dios, la fuerza del nombre de Jesús, la protección de la Virgen, la intercesión de los ángeles y los santos. ¿No es tontería tener miedo de un vencido? Ruego a la Inmaculada, enemiga de Satanás y victoriosa sobre él desde el primer anuncio de la redención, que nos ilumine a todos, nos proteja, nos sostenga en el combate terrenal hasta la consecución del premio eterno. En particular, le ruego por todo el episcopado católico, que tiene la obligación de hacerse cargo de cuánto sufren a causa del demonio, a fin de que actúe conforme a las leyes y la tradición de la iglesia. María Inmaculada. Es hermoso terminar pensando en ella, que mantiene, con el demonio, una enemistad querida por Dios mismo, haré que tú y la mujer seáis enemigas. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es Inmaculada porque nunca tuvo ni el pecado original ni los pecados actuales, nunca se dio a Satanás. Es siempre virgen porque perteneció siempre a Dios, incluso con el cuerpo, del que el verbo tomó su propio cuerpo. Piénsese en el valor de la encarnación, el demonio, que no tiene cuerpo porque es puro espíritu, en su gran soberbia, quería situarse en el centro de todas las cosas creadas, después de la encarnación es obligado ver. En cambio, que el centro de la creación es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y es obligado también constatar que con la encarnación empieza el tiempo de su derrota. He aquí porque trata por todos los medios de que el cuerpo humano se convierta en motivo de pecado, trata de humillar al cuerpo, de enfangarlo, como rabiosa reacción a la encarnación del verbo que, con su cuerpo sacrificado por nosotros, nos redimió. De aquí se desprende también la importancia de este dogma mariano, María siempre virgen, en oposición a Satanás y como instrumento de los planes de Dios. María se declaró sierva del Señor y se convirtió en la madre de Dios, adquiriendo una intimidad del todo única con la Santísima Trinidad. Piénsese qué oposición hay en esto respecto del maligno, que se alejó de Dios y se convirtió en la criatura más distante de Él. María, asunta al cielo, nos comunica la gloriosa conclusión del plan de Dios, que nos ha creado para gozar eternamente con Él, y nos expresa el total fracaso de Satanás, precipitado desde la alegría celestial al eterno suplicio. María, Madre Nuestra, Madre de la Iglesia, Mediadora Universal Sal de Gracias, nos muestra en su continuo dinamismo la obra de la Virgen, que Cristo ha querido asociar a sí mismo en la santificación de las almas. Y nos muestra su neta oposición a toda la obra del enemigo, que está orientada a oponerse al cumplimiento de los planes de Dios sobre los hombres, por lo cual nos persigue, nos tienta de todas las maneras y, no contento con estar en la raíz del mal, del pecado, del dolor y de la muerte, trata de arrastrarnos a la condenación eterna. Pero la victoria será para los que se mantengan firmes en Cristo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.